Aunque las conversaciones apenas inician, la opción de establecer una policía turística en San Gerardo de Rivas, aquí en Pérez Celedón, es una idea que comienza a caminar, al ser una comunidad con alta visitación por parte de los turistas nacionales y extranjeros que van al Cerro Chirripó. La subdirectora regional de la Fuerza Pública en la región 7 confirmó a TV Sur Canal 14 que en los próximos días se realizará una reunión para ver el tema. Dejando claro que es una opción que apenas da sus primeros pasos. Vamos a tener una reunión el 20 de marzo en San Gerardo de Rivas con el director de la policía turística para valorar la posibilidad de poder establecer una delegación turística en esa zona. Estamos en una etapa apenas de explorar la posibilidad, no es algo que yo le diga, se va a dar este mes. Pero nosotros estamos con las puertas abiertas para atender a todas las comunidades. Y es que esta posibilidad sería bien vista para garantizar la seguridad de cientos de turistas que llegan a esta zona de Pérez Celedón durante todo el año. Aunque hay aspectos que se tienen que valorar para darle forma a esta opción. Sí, el problema que tenemos ahorita es una cuestión de recursos humanos, que no tenemos disponible. Ellos están ofreciendo incluso la posibilidad de una infraestructura. Como le digo, coordinamos con el director de la policía turística a nivel nacional para que él venga a esa reunión y explorar las posibilidades porque a nosotros también realmente nos interesa cuidar esa joyita que tiene Pérez Celedón y que tiene Costa Rica como es el Parque Nacional Chiripo. En la fuerza pública abren las puertas a todas las comunidades del cantón generaleño para tener una comunicación más fluida y trabajar de la mano para la seguridad de todos los ciudadanos.